Hola, ¿cómo están todos? Soy Yohei. Y soy Dero. Bienvenidos a un nuevo video. Oh yeah. Oh yeah. Sí. ¿Te recuerdas antes de cómo estoy comiendo aquí? Y te dijiste, yo vi como un perro bonito. Un perro bonito. Yo dije, ah, bonito. Y te dijiste, bonita. 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 Porque no tiene, ¿no? Sí, porque era niña. Bueno, era hembra, pues. En Japón como no hay perro, espero. No hay como macho, macha. Sí hay, sí hay, ¿no? Macho o hembra. Macho o macha. ¿Qué? Macho o hembra. Macho o macha. Macho o macha. Macho o macha, ¿no? Femenino. Femenino. Femenina. Ah, sí, sería lo lógico, pero no es así. Es macho y hembra. Ok, está bien. Macho y hembra, ¿no? Entonces en Japón no existen macho o hembra. Ah, no existe el femenino y el masculino. Sí, sí, sí. O sea que cuando hablas de un perro, simplemente dices el perro. Bueno, dices perro. Pero. Y de ahí, o sea, no hay más detalles, pero en español es el perro, la perra, los perros, las perras. Exactamente. ¿Quieres escuchar de macho o macha? Y esa pregunta, ¿esto es macha o macha? Ajá, ajá. ¿Sí? ¿Entendés? Ajá, ajá. Sí. 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 En Japón, ¿no? Japón. Pero aquí, ah, mira, gracias. Gata, gata, perro bonita, ¿no? Ajá. Entonces, ah, mira, perra bonita. Sí, perra bonita. Ah, bonita, ¿no? Bonita. Ah, bonita. Oh, yeah. Carbonada. Oh, yeah. Chicos, aprovecho. ¿Cómo qué? Entonces, ¿qué opinas? Hay posibilidad como perro, pero le gusta mucho. ¿Y? Hay posibilidad. ¿Un perro? Un perro le gusta mucho. No. ¿No quisiste? Nunca lo había pensado, pero si pasa en humanos, ¿por qué no en animales? ¿Por qué no en perros? Sí, ¿verdad? Puede ser. Sí, como si lo escucho primero, ajá, yo sé, ¿qué hablas? Obviamente no. Pero, pensándolo bien. ¿Quién sabe? ¿Y si sí? O sea. Sí, no, interesante, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿por qué? O sea, como en su cabeza, es. Sí, posiblemente. Entonces, ¿sí sabes cómo, por favor, deja comentario? ¿No? Sí, ya se parece tonto al principio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, ¿y si sí? Sí, sí, sí. No sabemos, ¿no? No sabemos. ¿Y si sí? ¿Y si sí? Ándale. ¿Y si sí? No sabemos, ¿no? ¿Y si sí? ¿Y si no? ¿Y si sí? ¿Y si no? ¿Y si no? Ajá. Ay, yo siento hablando como niña. ¿Y si sí? ¿Y si sí? No, bueno, ¿quién sabe? Pues, déjenme en sus comentarios, ¿qué opinan? ¿De qué? Pues, de los perros o de los animales, porque sí, en buenas cosas, ¿no? A veces uno nace como mujer, pero no te sientes mujer. Y al revés. ¡Rico! Gracias. Ok, entonces, estamos aquí, en Chiapas. En San Cristóbal de las Casas Chiapas. Ándale. Si te gusta, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal. Adiós, amigos. Ok, dejen sus comentarios, nos vemos en el siguiente video. Adiós.